Archie miró sus dedos enguantados por la centésima vez aquella mañana, mientras el auto lo llevaba a él y a su tío a lo largo de las calles ajetreadas. El joven despejó su frente con dos mechones color arena que le caían encima y trató de cambiar de posición sobre el asiento del auto una vez más, pero aún así no dejaba de sentirse incómodo. Albert lanzaba una mirada vigilante sobre su sobrino de vez en cuando. Aún preguntándose si no había sido un error, él traerá a Archie consigo, pero después se decía a sí mismo que no había tenido opción ya que el joven había insistido tan vehementemente. Albert esperaba que Archibald cumpliera su promesa de comportarse como un caballero. Tan pronto como Terrence hubo recibido un telegrama de Francia anunciando la fecha en que Candy estaría de regreso en New York, el joven se había asegurado de hacerle saber a Albert la buena noticia. Inmediatamente el millonario decidió viajar hasta New York para estar ahí cuando la joven llegase a Inglaterra. Ella llegase de Inglaterra, al mismo tiempo una vez que Archibald se hubo enterado, no puede contener sus deseos de ver a Candy otra vez y le rogó a Albert aceptar su compañía. Albert trató de hacer desistir a Archie de esa idea, sabiendo que la situación sería muy dolorosa para su sobrino. Sin embargo, el joven no prestó oídos a las razones de su tío y este último terminó accediendo a los deseos de Archie. El auto continuaba moviéndose mientras Archie miraba a través de la ventanilla del vehículo como los suaves copos de nieve comenzaban a caer sobre el vecindario al cual iban entrando. Era un cambio notable contemplar aquella área serena cuando habían viajado a lo largo de las ruidosas calles de Manhattan. Después de dejar la estación del tren, a pesar de lo cerca que aún estaban de la Gran Manzana, el área residencial en Forley, New Jersey, era como un espacio refrescante a solamente una hora de la ciudad, como los vecinos usualmente llamaban en New York, la plácida vista. Sin embargo, no liberaba a Archie de sus pensamientos desagradables. Finalmente, el auto se detuvo en frente de una de las casas de la larga cuadra y los pasajeros comprendieron que había llegado a su destino. Después de todo, se sucedió, en medio de escenas borrosas en mente de Archieval. En lugar, era encantador. Y el dueño de la casa recibió a sus visitantes con una cálida afabilidad, que sorprendió a los sirvientes, quienes estaban habituados a los modales bruscos de su patrón. Archie observó con aire distante cómo Albert y Terrence se abrazaban fraternalmente, claramente felices de verse después de un largo tiempo, de haber estado distanciados por las circunstancias. —Me parece increíble verte después de tanto tiempo —Terry dijo a su amigo—. Casi ocho años desde que te vi por primera vez en Londres. —Sí, me cuesta crearlo. Albert se rió sofocadamente mientras palmeaba el hombro de Terrence. —Tú ya no eres el chiquillo flacucho que solía liarse en pleito con los hombres adultos, como yo te recordaba —bromeó el hombre rubio. —Bueno, puede que haya crecido un poco, pero aún conservo el talento para mantenerme y meterme en los problemas. Aunque tú no te estás haciendo más joven tampoco. Terrence respondió riéndose francamente y luego se volvió a ser otro joven rubio detrás de Albert. Terrence sonrió amablemente a su antiguo condisípulo. —Me alegra verte de nuevo, Archie. Ha pasado mucho tiempo de la última vez que nos encontramos en Chicago, ¿no es así? —dijo el joven ofreciendo su mano. —Así es. También me alegra verte. Fue la diplomática pero fría respuesta de Archie. Aunque Terrence no lo notó, estaba tan feliz sintiendo que el momento de tener a la mujer que amaba entre sus brazos estaba más cerca cada segundo. Albert y Terry continuaron hablando por largo rato mientras Archie seguía la conversación sin mucho interés. La cena duró por horas que parecieron interminables para el hombre de ojos cafés, pero resistió lo mejor que pudo, tratando de convencerse de que lo único que importaba era que Candy llegaría al día siguiente y que podría verla de nuevo. Eso era todo lo que quería, y no le importaba si ella se había convertido en la esposa de Terry o en la reina de Saba. Él necesitaba verla aunque, para los ojos de la joven, él solamente pudiera ser el viejo primo de Archie. No es necesario decir que Terry no pudo dormir aquella noche. Se daba de vueltas en la cama, que de pronto le parecía demasiado ancha y vacía, mientras una extraña ansiedad le invadía el corazón. Caminó en círculos en la recámara, dándose cuenta de que era mejor sacar partido de su insomnio. Así pues fue la planta baja para terminar de revisar el último acto que estaba escribiendo. El joven encendió el fuego del estudio y mientras aún estaba ahí en cuclillas frente a la chimenea de piedra, se preguntó por qué se sentía incómodo, como si algo malo estuviese a punto de suceder. El joven sacó la cabeza tratando de alejar aquellos pensamientos oscuros. Es solo que estoy muy emocionado por que ella estará aquí mañana. Trató de convencerse, pero a pesar de sus esfuerzos por permanecer calmado, la aurora lo sorprendió aún inmerso en las mismas cavilaciones. Después de tomar el desayuno en Waldorf, Astoria, donde se hospedaban los Andri, se encontraron con Terry en el muelle, con la esperanza de que el barco de Candy llegara a tiempo. El lugar estaba abarrotado porque más y más naves provenientes de Europa estaban llegando desde la guerra. ¿Qué había concluido? Marineros, inmigrantes, comerciantes, familias enteras esperando la llegada de aquellos que amaban, pululaban por el lugar, dándole al desembarcadero una cierta clase de aire festivo. Los tres hombres trataron de calmar su impaciencia con una conversación casual, pero no tomó mucho tiempo antes de que Archie dejara a su tío hablando con el recién adquirido primo político sobre los futuros planes del propio Albert, mientras él se alejaba para dar un paseo a lo largo de los muelles. Al principio Terry solamente escuchaba a Albert a medias, porque la misma corazonada inquietante continuaba molestándole más y más fuertemente conforme el reloj avanzaba. No obstante, Albert era un hombre de conversación interesante y a pesar de las preocupaciones de Terry, ese terminó por involucrarse verdaderamente en la plática. Desafortunadamente aún Albert comenzó a sentirse preocupado cuando se dio cuenta de que el barco ya se había tomado demasiado tiempo para arribar al puerto. Fue entonces cuando George, que como de costumbre se hallaba al lado de Albert, decidió preguntar a los empleados de la capitanía del puerto sobre la llegada del SS River. Cuando el hombre bronceado que George salió de la oficina donde había ido a hacer sus pesquisas, su rostro vea palidecido de repente. En sus ojos había un tejo de miedo revelando en sus facciones normalmente inexpresivas. Albert lo miró y las entrañas se le contrajeron. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntó Albert con voz seca. Bueno, señor, ellos me dieron información sobre el barco, pero temo que no se trata de buenas noticias. Intentó explicar el hombre lo mejor que pudo. ¿Qué estás diciendo, George? Explícate, demandó Albert. Y Archie, muy enojado. ¿Pero qué estás diciendo, George? Estaba muy alarmado, que justo había regresado de su paseo por el desembarcadero a tiempo para escuchar la última frase de George. «Ellos acaban de recibir un telegrama de Inglaterra», dijo el hombre moreno bajando los ojos. El barco en el cual viajaba la señorita Candy se topó con una tormenta cercana de Irlanda. Desafortunadamente, las bombas no funcionaron apropiadamente y el SS River zozobró unos 400 kilómetros de las costas. Archie miró a Albert sin creer realmente lo que sus oídos acababan de escuchar. Deseando haber soñado lo que George estaba diciendo, sin embargo, cuando vio el terror reflejado en los ojos de Albert, se dio cuenta de que en efecto estaba despierto. «¿Hay sobrevivientes?» Logró preguntar a Albert con voz cascada. «Sí, sí, señora Andrie», anunció George. «Pero aún no tienen una lista con los nombres». «¿Pero cómo es que no leímos nada acerca de un naufragio en los periódicos durante estos días?» se preguntó Archie, devastado. «Verá, señor», continuó George. Le hice la misma pregunta al encargado y me dijo que debido a las condiciones del clima, el barco había interrumpido su viaje a Irlanda por unos cuatro días. El naufragio ocurrió apenas ayer en la mañana. Seguramente la noticia aparecerá en los periódicos vespertinos hoy mismo. «¿Cuándo? ¿Cuándo sabremos?» Albert trató de preguntar, pero su voz flaqueó antes de poder terminar la frase. «¿Los hombres? ¿Los nombres de los sobrevivientes?» terminó George adivinando la pregunta de su jefe. «Me dijeron que se buscará durante dos días. Después de entonces podremos saber si la señorita Candy está entre los sobrevivientes». George balbuceó, también conmovido por la noticia. No fue hasta el momento que Albert se acordó de Terry y se volvió para mirar al joven, quien estaba aún sentado sobre la banca donde había estado esperando hasta entonces. Sus ojos estaban perdidos en el distante horizonte azul, como si estuvieran totalmente ajenos a cualquier preocupación mundana. Su rostro se había puesto blanco como la cera, dándole una apariencia languida que le recordara a Albert la cara de su hermana Rosemary durante los últimos días antes de su fallecimiento. Dándose cuenta de que el joven no había abierto la boca desde que George había salido de la oficina, Albert comprendió que Terry estaba en una clase de estado de shock. «¡Terry!» le llamó Albert poniendo su mano sobre su hombro de su amigo. «¡Me escuchas, Terry!» Pero el joven no emitió respuesta alguna. Sus ojos se hallaban fijos en las aguas macilentas que bañaban el dique. Mientras sus manos descansaban sobre sus rodillas, Albert observó que estaban crispadas sobre los pantalones del joven, temblando de manera casi imperceptible. «¡Terry! ¡Terry!» le llamó el joven de nuevo. «Terrence», respondió distraídamente. «¿Escuchaste lo que dijo George, no es así?» preguntó el joven millonario mientras Archie, con los ojos llenos de lágrimas, observaba la escena sin poder comprender la reacción de Terry. «¡Sí! ¿El naufragio?» contestó Terry, y en ese momento sus ojos se volvieron para mirar a Albert. «¡Azul mar!» encontrándose con azul cielo. Y el hombre mayor pudo observar un extraño destello en las pupilas de su amigo. «¿No estás pensando que estás muerta, o sí?» dijo Terry con tono desafiante dejando la banca para ponerse de pie. «¡Nadie dijo eso, Terry!» replicó Albert tratando de sonar tranquilo, pero sintiendo que su fe se comenzaba a desvanecer poco a poco dentro de sí. «¡Perfecto! Porque ella está bien!» al fin morten y con una convicción que asustó a los tres hombres que estaban con él. «¿Acaso ustedes planean quedarse todo el día aquí?» preguntó a sus compañeros. «No. No realmente. Es solo que estábamos tan abrumados, Terry. Debes comprender que la situación es grave», respondió Archie confundido con las palabras de Terry. «¡No es así!» gritó al joven. A Archie como si éste fuera pronunciado una blasfemia. «¡Ni siquiera lo digas! ¡Ella está bien!» insistió casi con un rugido. «Está bien, Terry. Nadie está diciendo lo contrario». Albert trató de mediar. «¿Ahora por qué no nos vamos a tu casa para tratar de discutir lo que vamos a hacer en estos dos días hasta que sepamos dónde está Candy?» «¿Te parece bien?» preguntó el hombre mayor y Terry solamente sintió. Él asintió con la cabeza volviendo a su mutismo. Los cuatro hombres se subieron al auto y pronto este era solamente una mancha que terminó por desaparecer en la distancia. Las 48 horas que siguieron fueron muy parecidas a una estancia que el infierno, aunque para cada uno de los jóvenes la experiencia fue marcadamente diferente. Archie era tal vez el más pesimista de los tres. Desde que había escuchado la noticia sobre el naufragio, el muchacho se hundió lentamente en una lujubre depresión, sintiendo como los dolores que dormían en su corazón comenzaban a despertarse nuevamente. Sin saber cómo enfrentar la desesperante situación y en ese anticipado sentimiento de pérdida, simplemente dejó fluir sus angustias en un inconsciente despliegue de irritación y descortesía que la gente a su alrededor tuvo que sufrir. Por curioso que pudiese parecer, y contrario a toda lógica, Terence se confinó en su completo silencio. Apenas sí emitió palabra y a pesar de todos los esfuerzos de la cocinera, comió poco y durmió menos. Una vez que sus huéspedes hubieron decidido lo que haría durante el tiempo que tendrían que esperar el joven, que recluyó en su estudio por horas y horas, simplemente se sentó en un sillón y mirando hacia la nada, mientras internamente se repetía que los extraños presentimientos que había tenido solamente le estaban diciendo que ella no llegaría en la fecha prefijada, sino más tarde. Albert, por su parte, y siguiendo su naturaleza flemática, manejó la situación mejor que sus amigos más jóvenes. Y George y él hicieron las llamadas telefónicas necesarias. Enviaron telegramas a Europa para aquellos conocidos suyos que podría ser ayuda a fin averiguar lo antes posible si Candy había sobrevivido al naufragio. Y decidieron lo que debería hacerse mientras la compañía naviera en Inglaterra. No enviaba el reporte definitivo. Sin embargo, en el fondo, Albert también estaba devastado, sabiendo por un telegrama enviado por su antiguo cuñado, el almirante Brown, que las posibilidades de sobrevivir en las frías aguas de Irlanda durante una tormenta eran muy pocas. Los días que sucedieron lentamente por el fin. El 9 de diciembre el teléfono sonó en la casa de Terrence. Era un empleado de la embajada británica y Edward, el mayordomo, tomó la llamada. El hombre sostuvo el auricular sisteando, en silencio replicando con monosílabos los Andry, quienes estaban esperando en la sala. Miraron al hombre totalmente petrificados. —Señor Andry —dijo el hombre de mediana edad—, creo que este caballero quiere hablar con usted. Y diciendo eso, el mayordomo le dio el teléfono al joven rubio, quien a su vez habló con el empleado al tiempo que su rostro palidecía dramáticamente. Cuando Albert colgó el teléfono, había envejecido unos diez años y sus ojos, por la primera vez en tres días, estaban llenos de lágrimas. —Candice White Andry —había efectivamente abordado el SS River en Liverpool el día primero de diciembre, tal y como lo confirmaba el registro, pero su nombre no aparece en la lista de los diez sobrevivientes, todos ellos. Todos ellos hombres que habían sido rescatados unas cuantas horas antes y habían sido inmediatamente hospitalizados sufriendo epidoderme. Después de permanecer en las aguas heladas por casi dos días, estos hombres habían estado inconscientes por horas y no había podido dar cuenta de los eventos alcanzando apenas a decir sus nombres. Hipotermia habían sufrido ellos. —Eso fue lo que dije. —Estaba confirmado. —Está confirmado —dicó Albert con voz enronquecida. —Está muerta. —Nuestra Candy está muerta. —El joven murmuró sosollando silenciosamente el momento que Terrence entraba a la habitación con el rostro sin afeitar y los ojos circundando por unas profundas ojeras producto de la falta de sueño. Archival lloraba solo, de pie frente a una ventana. Mientras mositaba en palabras casi inteligibles que él estaba condenado a perder cada persona que amaba, afuera los estanques que rodeaban en el vecindario comenzaban a congelarse. Pero el frío de la estación no era nada comparado con la atmósfera gélida que repentinamente había llenado la casa. Terrence quedó inmóvil en medio de la sala. Sumido en completo silencio un ligero frunce apareció en ceño, que reflejaba una mezcla de confusión y angustia. Sin embargo, buscando en el fondo de su corazón no pudo encontrar el dolor que suponía debía estar sintiendo. El joven se preguntó por qué no sentía ningún pinchazo en el pecho, porque la sutil conexión que le unía a su mujer le estaba diciendo que ella estaba bien. Aún lejos, pero bien. —Puede haber un error —dijo finalmente, a boca dejar—. No creo que ya está muerta —repitió y con cada palabra se sentía más seguro de su presentimiento. —¿Qué no escuchaste? —Deja ya de evadirte de la realidad y comprende de qué se trata este asunto —demandó Archie visiblemente molesto ante las palabras de Terry. —Yo ya he pasado antes por ese tipo de situaciones y puedo decirte que no se gana nada con negar la verdad. Así de duro como es, tienes que aceptar que ella esté muerta —dijo el joven con abrupta aspereza. Porque a pesar de todos esos estímulos en su corazón, el joven Archie decía en su mente, una cuestión psicológica, parte de su mente, bueno, si yo no voy a tener a amor de Candy, si Candy no va a ser mía, Terry tampoco tendrá el amor de Candy. Candy es mía y si yo no la puedo tener en el fondo muy oscuro de la mente de Archie, pudo especular que si ella sufrió de esto, bueno, pues mejor porque así Terry no iba a tener que lidiar con ella. —Y bueno, ni para uno ni para el otro. Así es. —¿Y desde cuánto tienes derecho a decirme lo que debo hacer, Archie? —pregúntate resintiendo que el delgado y lo que contenía su temperamento explosivo se había roto. —¿Vas también a iluminarme con tu sabiduría para saber lo que tengo que sentir? —Al menos podrás actuar como un hombre y ver la realidad, en lugar de encerrarte en ese cuarto otra vez. ¿Que acaso no era ella tu esposa? Entonces acepta los hechos y hazte cargo de la situación, le gritó Archie desonadamente. —¡Denudadamente! —¿Qué sabes tú de sentimientos? —respondió Terry. La furia ya empezaba a encenderse en sus ojos. —Caballeros, este no es momento de pelear entre nosotros, por favor —dijo Albert interponiéndose entre los dos para detener la pelea, sabiendo que estaba a punto de convertirse en un intercambio violento. Ustedes saben bien que Candy no estaría muy orgullosa de ustedes si ella estuviese aquí. Archie rejaló los puños crispados, ya lisos para encontrar su blanco en el rostro de Terry sin hallar las palabras aborpiadas que decir. Se limitó a abandonar la habitación en silencio, esperando que una caminata por el vecindario le ayudase a calmar sus tumultos interiores. Los otros dos jóvenes se quedaron callados por un rato, cada uno confundido y sin ánimo. Albert se desplomó sobre el sofá, haciendo descansar sus codos sobre sus rodillas y enterrando el rostro en las manos sintió que sus últimos restos de fuerza se habían extinguido en esos momentos. En su mente, mientras lloraba silenciosamente sin mirar a Terry, quien se había sentado a su lado, el joven rubio revisaba sus recuerdos de la niñita sonriente que había conocido en la colina de Pony. Vio de nuevo a la chiquilla rubia llorando bajo la lluvia, la niña dulce que había rescatado de la cascada, la adolescente desconsolada que no sabía qué hacer cuando la muerte si había llegado a alguien que amaba. La muchacha revuelve que se había escapado del colegio y especialmente a la joven que había ayudado desinteresadamente durante aquella dura época, cuando estaba enfermo y nadie confiaba en él porque no podía recordar su pasado. El joven hizo memoria de los tiempos en que había vivido con Candy en aquel pequeño apartamento en Paco. Los incontables buenos momentos que habían compartido las risas y también las lágrimas más tarde le vinieron a la mente imágenes de los años que había seguido, años en los cuales la mujer que ella, en que ella se había convertido, le había ayudado a enfrentar su soledad y sus más odiadas responsabilidades. Candy, tenías una hermosa sonrisa, pensó, y ahora ya no la veré más, dijo Albert. Terry mencionó el nombre de Albert. Albert, dijo Terry dirigiendo hasta el hombre mayor que lloraba calladamente junto a él. Sí, Terry, le preguntó un rubio volviéndose a ver a su amigo con los ojos transfigurados por el dolor. ¿Qué piensas hacer ahora? Inquirió el joven. Yo, yo supongo que no tenemos más opción, Musito Albert, tendremos que avisar a nuestra familia, a las damas del orfanato, a todos nuestros amigos. Albert, dijo Terry con la mirada esperanzada. Su voz aún insegura. Tengo, tengo una clase de corazonada. Solo dame un día, esperemos un día más antes de avisar a los demás. Pero Terry, ofrecitó Albert, no hay ninguna esperanza ahora. Ella no pudo haber sobrevivido a esa tormenta. Lo sé, es ilógico, insisto el hombre más joven. Aún así, es lo único que te pido, por favor. Ay, está bien, Terry, sin saber si estaba haciendo lo correcto, pero finalmente sí, digo, asintiendo silenciosamente. Señor Granchester, dijo una tímida voz femenina del otro lado de la puerta. Le traje su cena, dice la mujer llamando a la puerta, pero sin recibir respuesta. Señor Granchester, por favor, tiene que comer algo. De repente, cuando la mujer ya se había dado por vencida, la puerta se abrió, y ella se aventuró a entrar al cuarto sin penumbras. Solo deja el té y llévate el resto, no tengo hambre, ordenó una voz masculina desde la oscuridad de la habitación. Pero señor, repuso la mujer, no conozco a su esposa, pero estoy segura de que ella estaría muy preocupada e inquietada si supiese que usted apenas se ha comido en tres días. Solo déjame solo, ves, replicó el joven con borrón, que la mujer obedeció, pero a pesar de las órdenes de Terry, ella dejó la bandeja sobre una mesita. Terry se levantó de la cama y con movimientos perezosos se sirvió una taza de té negro que sorbió lentamente mientras escuchaba los latidos de su corazón que iba a suceder la mañana siguiente. ¿Qué iba él a hacer si Candy había muerto, como ya todos creían? Terry sabía que esperar un día más podría no hacer ninguna diferencia. La única esperanza que le quedaba era que un barco proveniente de su tampón que llegaría al día siguiente y él sentía la necesidad de esperar aún si eso no parecía una idea muy razonable. El cálido líquido bañó su garganta seca mientras su mente giraba sin parar haciéndolo caer a una especie de estado hipnótico. Nada, sin importar cuándo lo intentase podría traerle calma sin embargo tampoco estaba angustiado no había derramado ni una sola lágrima y no era capaz de escribir la mezcla de sensaciones que estaba experimentando. Era como si su vida se hubiese detenido en medio de la nada. Si ella estuviese muerta se decía mi corazón se estaría congelando y ese peso sobre mis hombros hubiera vuelto a molestarme. Estoy inquieto pero no es la misma clase de angustia que tendría que soportar si ella estuviese muerta. Estoy seguro de que es diferente si ella estuviese muerta el simple dolor me mataría aquí mismo en este preciso instante. Suspiró apretando el crucifijo en una de sus manos. El reloj se mueve violentamente durante las horas de la madrugada pero finalmente como cada día desde el inicio del mundo la mañana llegó con renovadas esperanzas y luces promisorias. El joven con una extraña actitud que aún no le sorprendió a él mismo tomó un baño se afeitó se cambió de ropa y para gran sorpresa de la cocinera pidió algo para desayunar. Se afeitó la barba y los pelos del pene y se cepilló cuatro veces. A las diez de la mañana Terry llamó a Albert y Archie quienes estaban en la historia para decirles que estaba en camino hacia el muelle y una vez más los dos jóvenes se miraron el uno al otro con confusión. Casi creyeron que las dolorosas noticias habían acabado por verturbar la mente de Terry. A pesar de su asombro los Andri decidieron encontrarse con el joven actor en el desembarcadero temiendo que su amigo pudiese necesitar a alguien a su lado para ayudarle a enfrentar la realidad que él obviamente estaba negando a aceptar. Cuando Albert y Archie llegaron al muelle se sorprendieron de ver a un hombre diferente a aquel con el que habían estado durante los tres días anteriores. Terry estaba un tanto nervioso y callado pero mucho más comunicativo y menos sombrio que antes. Los hombres se saludaron mutuamente y después de que las formalidades de costumbre hubiesen sido dichas. Albert le preguntó a su amigo la razón que tenía para haberles pedido encontrarse con él en ese lugar si aún no habían recibido ninguna otra noticia de sus contactos en Inglaterra. Hay un barco que viene de Sudambúm. Cada tres semanas el día miércoles por la mañana fue la simple respuesta de Terry. ¿Cómo? Southampton y preguntó Albert confundido bueno hoy es miércoles y el barco llega en unos cuatro minutos y no viene con retraso obviamente no mental explicó el joven calmadamente Terry ¿estás pensando que Candy puede venir en ese barco o sí? inquirió Archie frunciando el seño tengo una corazonada el joven moreno respondió simplemente Archie iba a protestar pero un ligero movimiento con la ceja izquierda de Albert lo hizo desistir y callarse la jeta así que simplemente permanecieron en silencio esperando la llegada del barco uno minutos más tarde el sonido de la sirena irrumpió en el aire y los jóvenes pudieron ver como un barco pequeño entraba al puerto con ritmo lento entonces cuando la silieta de la nave pudo observarse claramente en el horizonte el corazón de Terry dio un vuelco haciendo sentir un suave calor que le trepaba por los poros a pesar del frío de la mañana dijo con certeza es ella ¿cómo puedes decir eso Terry? le preguntó Archie más preocupado por la cordura de Terry lo sé Archie dijo el joven a su suspicaz amigo comprendo que no suena muy lógico pero sé que ella está ahí en ese barco no estoy loco así como sé que estoy hablando contigo es como un lazo que nos une no sé cómo explicarlo yo ni siquiera trato de hacerlo porque estas cosas están más allá de la razón humana y con esas últimas palabras el hombre dejó a sus amigos detrás tratando de avanzar entre la multitud que ya se agolpaba sobre el desembarcadero donde el barco iba a anclar los pasajeros ya estaban esperando sobre la cubierta del barco y agitaban sus manos con entusiasmo mucho menos eran ellos los inmigrantes quienes llegaban a américa con todos sus sueños empacándose en una pequeña valija habiendo dejado atrás tristes recuerdos de una europa devastada otros eran veteranos de guerra regresando a casa después de haber sido heridos en el frente algunas veces sin un miembro o cegados permanentemente en cualquier caso para la mayoría de los pasajeros aquel día era el comienzo de una nueva vida ya fuese llena de esperanzas o de temidos retos después de unos minutos el barco finalmente ancló y la gente empezó a descender Terrence miraba con ojos desesperados a cada rostro femenino que bajase de la nave las azules niñas de sus ojos vagaban entre la multitud hasta que la distancia distinguieron una melena dorada que flotaba en el viento invernal del mediodía una mujer parada en el embarcadero sintió una mano imprudente que la empujaba hacia un lado y ella se volvió para quejarse pero solamente pudo ver como el joven continuaba su camino empujando a otros con la misma frescura mientras la actitud también lo estrojaba haciéndole más difícil avanzar a esos escasos metros de distancia una muchacha trataba también de avanzar desesperadamente en dirección opuesta entre la multitud confusa con una mano sostenía un ligero equipaje y con otra intentaba abrirse paso ¿está usted loca señorita? preguntó un hombre frente a ella molesto con el brusco empujo de la espalda que había dado la muchacha lo siento señor trató ella de esculparse con una sonrisa deslumbrante y un par de dulces ojos que el hombre no pudo resistir no quise empujarte no se preocupe señorita pero tómelo con calma todos vamos a llegar tarde o temprano solamente esperé un momento he estado esperando por ese instante durante mucho tiempo señor replicó la muchacha sonriente ahora si me disculpa hay un joven abajo que es también está cansado de esperar y diciendo eso último la chica se abrió paso dejando el hombre detrás podría ser esta nuestra querida Candy suayandri o podría tratarse de otra mujer y Candy en realidad falleció y se la tragaron las aguas los tiburones tú no puedes dejar de ver esta historia y me la vas a pedir en el canal vas a decir oye este imar eso es la historia que es que está muy emocionante te amo por favor y yo voy a ver las vistas en el canal reflejadas y los likes que demuestran el interés ¿quién será la chica que bajó del barco? descúbralo en el siguiente en la siguiente parte